Hoy, como cada viernes, ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Arnedo, Junta de Gobierno Local. El alcalde de Arnedo, Javier García, ha querido contestar a las críticas que estos días han hecho público el Partido Popular y Ciudadanos sobre los presupuestos del Gobierno de La Rioja, entre otros asuntos. Mario Arpón. Buenas tardes. El alcalde de Arnedo, Javier García, ha comparecido en rueda de prensa tras la Junta de Gobierno Local celebrada esta mañana en el Ayuntamiento de Arnedo. García ha aprovechado para contestar a las críticas que escuchábamos esta semana de los grupos de la oposición a los presupuestos del Gobierno de La Rioja, diciendo que faltaban inversiones para Arnedo. García asegura que el equipo de Gobierno está muy satisfecho con la inversión que el Gobierno va a realizar, en conjunto con el Ayuntamiento, en el polígono Plana Resano. El Gobierno de La Rioja lo que ha hecho es meter en presupuestos lo que este equipo de Gobierno le ha pedido. Dentro de todas las inversiones y las actuaciones que en esta legislatura queremos implementar, en los cuatro años, lógicamente, pues nosotros decidimos, en conjunto con la Consejería de Sostenibilidad, que este proyecto del Plana Resano tenía que ser el primer proyecto para ejecutar. En ese sentido, ya le avanzo que, lógicamente, todo no se puede hacer a la vez. Yo entiendo que la oposición lo que quiere es que, de repente, todo se haga a la vez, todo junto. Pero, bueno, como bien les expresó a ustedes también el diputado Carlos Cuevas, todo no se puede hacer a la vez. Eso él mismo lo reconocía. Por tanto, este equipo de Gobierno, y es lo primero que les quiero trasladar a los ciudadanos, es que está satisfecho. Está satisfecho con este primer presupuesto del Gobierno de La Rioja, primero porque soluciona y corrige una anomalía que teníamos y era que, lógicamente, no había habido un presupuesto anterior, porque en el Parlamento de La Rioja no se pudo aprobar, en la legislatura anterior, el último presupuesto que lo que nos dejó es a los ayuntamientos sin posibilidad de inversiones. Y, en segundo lugar, porque nos trae a Renedo un millón de euros para cofinanciar una de las obras más esperadas históricamente, como es remodelar de forma integral el polígono Planarresal. Me resulta curioso, además, y me sorprende, que un grupo político como Ciudadanos, que ha estado cuatro años, cuatro años exigiendo a este equipo de Gobierno que intervinieran los polígonos industriales, si recuerdan, decían siempre que hay que invertir en las cosas del comer, venía ya de la etapa de Pedro Marín, que había que invertir dinero en los polígonos, resulta que en su rueda de prensa, que me he preocupado de ver íntegramente a través de los medios de comunicación, ni siquiera se nombra esta obra. Y ahora que el equipo de Gobierno va a actuar en uno de los polígonos, resulta que ni nombran esa obra, ni la valoran, y nos piden dinero para las revueltas viejas. No entiendo, de verdad, los cambios de criterio, en este caso, de Virginia Domínguez, y tampoco del grupo político de Ciudadanos. En este sentido, decirles que esta obra se va a acometer este año, la obra de Planarresano, y que los accesos norte es una obra más importante que arreglar las revueltas. Es una obra que tiene un montante económico cercano a los cuatro millones de euros, y que, desde luego, estamos en conversaciones con la Consejería de Sostenibilidad para estudiar la posibilidad, como creo que en su día, en este mismo salón les indique, de hacer esa obra por fases. Porque es una obra que tiene un montante económico importante, unos plazos de ejecución más elevados, y que, por tanto, requiere más de una anualidad. Por lo tanto, ya les avanzo que será una obra que intentaremos, o eso es lo que este equipo de gobierno quiere, intentaremos acometer en esta legislatura, si no en su integridad, si la parte más importante, que es la que afecta fundamentalmente al núcleo urbano. Pero para este ejercicio, evidentemente, no hay presupuesto, porque ya hay un millón de euros para realizar este polígono Planarresano. Y porque, además, son obras que, como contienen actuaciones que son competencia municipal, no pueden ser obras financiadas al 100% por la comunidad autónoma. Tiene que haber una pequeña participación, o grande, eso ya depende de la voluntad política de cada gobierno. Como bien expliqué ayer en el Pleno también, pues la voluntad política se expresa a la hora de fijar los porcentajes de participación. Y como el señor Cuevas ya hizo público en su rueda de prensa del Partido Popular cuál va a ser la participación del gobierno de La Rioja y del Ayuntamiento, pues también en el Pleno afirmé, confirmé, que la participación en el polígono Planarresano va a ser de un 80% el gobierno de La Rioja y un 20% el Ayuntamiento de Arnedo. Es un convenio que se tendrá que firmar en las próximas semanas o en los próximos meses y que, en cualquier caso, va a ser una obra que licite, adjudique y ejecute el gobierno de La Rioja. El Ayuntamiento lo único que va a tener que hacer es dotar su presupuesto para que la parte de ese 20%, que serán aproximadamente unos 260.000 euros, sea transferida al gobierno de La Rioja, a la Consejería de Sostenibilidad, con cada certificación de obra mes a mes que la empresa adjudicataria vaya presentando. El alcalde también ha explicado el resultado del pliego de contratación de los servicios de seguros para el Ayuntamiento de Arnedo. Se hizo en tres bloques, el primero referido a vehículos, el segundo a daños y responsabilidad civil general y el tercero a accidentes para el personal municipal y corporativo. Pues bien, solo este tercero ha salido finalmente, los otros dos han quedado desiertos y se volverán a licitar como medida de urgencia para que salgan lo antes posible. Hemos declarado de cierto el procedimiento tramitado para la contratación mediante lotes de diversas pólizas de seguros para el Ayuntamiento de Arnedo. Decirles que se realizó en su momento la licitación de los seguros municipales en tres lotes. El lote uno, que era el de seguro de vehículos a motor. El lote dos, seguro de daños de bienes patrimoniales y seguro de responsabilidad civil general. Y el lote tres, que comportaba el seguro de accidentes del personal municipal y corporativos. Al lote tres, a este último, se presentaron varios licitadores y se adjudicó al que obtuvo una mayor puntuación, que fue la empresa nacional Nederladen, mientras que los lotes uno y dos contaron con un único licitador cuya propuesta estaba incompleta, por lo que hubo que declarar de cierto el procedimiento. El último punto de esta Junta de Gobierno tiene que ver con este anterior, porque hemos declarado la urgencia del expediente para la contratación mediante lotes de diversas pólizas de seguros del Ayuntamiento. Los lotes uno y dos que han quedado de ciertos, lo que hemos hecho es darle carácter de urgencia para reducir esos plazos y volverlo a sacar inmediatamente a licitación.